Hola que tal, los saluda Duxativa y hoy estamos a hablar sobre Nintendo Bueno, pues más que todo una petición de los fanáticos, de los fans de Nintendo Todos sabemos que desde que la gente de Playstation 4 dijo que la consola Playstation 4 iba a ser de región libre Muchos cambios subieron, ¿no? Inclusive hasta Microsoft, y lo cuesta, y cuesta admitirlo, pero es cierto Inclusive Microsoft tuvo que cambiar sus políticas, ¿no? Con eso del bloqueo de regiones Que ahora ya es libre, por si acaso Y demás, ahora los fanáticos de Nintendo han hecho una petición a la gente de Nintendo Para que actualicen su firmware y pueda ser de región libre ¿Qué significa esto? Tanto la Wii U, la 3DS, y bueno, supongo que la Wii también Sean de región libre, para que puedan comprar juegos en otros lugares y jugarlo en su país Pero parece que la gente de Nintendo está pensándolo, o sea, no significa que no lo van a hacer No significa que no van a hacerles caso, lo están pensando Así que la petición ya fue mandada oficialmente a la gente de Nintendo Para que actualicen y quiten el bloqueo regional La cual sería una muy buena idea, ¿eh? O sea, podría... no le va a hacer la competencia así No, puta, a la Xbox, a la nueva Xbox, a la nueva Platy Cagando, o sea, hay que ser realistas Pero, al menos a la gente que no tiene dinero Para comprar esas consolas Podría fijarse un poquito en la Wii U, ¿no? Ya que hay juegos en Japón que no se pueden usar acá en Estados Unidos Y viceversa Pero vamos a ver qué dice la gente de Nintendo Yo apenas sepa si esto va a ser de región libre Se los daré a conocer Así que yo me despido Fiduxa Like, favoritos, comenta Y, obviamente, nos veremos hasta la próxima Saludos Ojalá que se anime, weón, ¿eh? Porque quiero jugar cosas de Japón y no puedo comprarlas Un abrazo y nos vemos ¡Chau!